¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Ya de vuelta, ¿verdad? Por estos laredos virtuales de aprendizaje A ver qué veo, si tengo activado el micrófono ¿Logran escucharme, chicos? Sí Ok Ok Ok, gracias, Estefany también Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Que se conecten Bueno, voy a mandar un mensaje porque Para que la gente sepa que Sí, sí, Maris Marcela Sí Con respecto a lo de las citas En el caso de que el recurso fue utilizado para hacer un recurso de la matemática en su libro ¿Cómo el recurso? Sí 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 Ajá Como voy a agarrarte un párrafo de un libro Pero el libro no lo tenés a mano, ¿cómo? No te entiendo muy bien ¿Cómo hiciste la cita, entonces, si no tenés a mano el documento? Sí Es que eso es un documento que no dice que no lo ha vencido en el libro Ajá Bueno, mira, aunque en el trabajo pongas la cita Si no lo puedes refer... no tenés los datos para referenciarlo Yo te diría que esa cita no la ocupes Ya Porque Sí Ya lo buscaste en internet Ah, ya Ok Y en la cita, ¿cómo la pusiste la cita? O sea, ¿cómo? ¿Qué dice autor, año, título? ¿Qué dice la cita? Sí 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 Oh, ya Oh, ya Ok Ok, entonces en ese caso pues estaríamos Ante un caso un tanto complicado para poder citar Porque si no tenemos el documento a mano Yo diría que mejor pues buscaríamos otra cita Marcela Exactamente así, ¿eh? Bueno Está bien Hola, hola Claudia Fausto Kevin Melida Rosa Hola, buenas noches Bueno, ya de vuelta, ¿verdad? Por estos laredos virtuales de aprendizaje Este El día de hoy pues vamos a continuar con este ciclo de aprendizaje de norma APA Me gustaría contextualizar en un trabajo, en un trabajo escrito común de universidad Cada uno de los aprendizajes que hemos adquirido hasta el día de hoy Pues quiero contextualizar un poco, ¿verdad? Esto de las normas APA porque todavía hay dudas de que cómo lo voy a hacer en un trabajo O cómo lo voy a implementar en tal cosa Me gustaría hacer el ejercicio antes de entrar a la parte de las referencias Que es el contenido que seguiría a continuación Pues para que ustedes logren observar, ¿verdad? Como uno aplica en un trabajo común de universidad Estas normativas Entonces voy a compartirles yo una guía, por ejemplo, que me hayan dejado a mí de tarea ¿Verdad? Una guía que yo tengo que entregar como trabajo común de la universidad Y yo lo voy a estructurar, la voy a elaborar en base a las normativas Entonces va a ser un tanto también de entrada un poco de repaso Para los que igual se acaban de agregar o se agregaron un poco más Más tarde Igual repaso, ¿verdad? Para los que han estado conmigo en todo el proceso Y que sirva de remembranza, ¿verdad? No tiene nada de malo repetir un aprendizaje que ya hemos adquirido Y con la práctica pues lo vamos a ir automatizando De manera que cada vez que nosotros lo ejecutemos Que es la recomendación que yo les daba anteriormente Irlo aplicando desde ya en trabajos comunes de universidad Para que a la hora de llegar a trabajar en un protocolo de investigación Eso sea automático A medida que uno lo va trabajando va aplicando las normas Para que uno con el ejercicio va memorizando los procesos Esto más que todo, uno es obviamente aprender Dos, saber usar el Word Porque todos esos procesos de normativa hay que saber cómo se aplican en el programa Y pues obviamente hay que entregar trabajos con Con ese nivel de calidad o rigurosidad Entonces yo voy a compartirles aquí un documento Y quiero que entre todos me vayan orientando Cada una de las partes que vamos a trabajar Porque en tanto quiero darme cuenta que van aprendiendo Ya que algunos no han subido sus tareas Entonces en parte quiero verificar todos los aprendizajes que hemos venido adquiriendo Y la única manera pues en parte para los que no tengan tiempo en día de semana Es hacerlo a través de esta videollamada Entonces bueno me dicen si logran ver la pantalla para comenzar Entonces voy a ir paso a paso desde la clase número 1 Aplicando en este documento la normativa Este es un documento, una guía verdad Que alguien me dejó A mi como tarea de Que estoy estudiando Y que yo siempre yo aplico En mis trabajos la normativa APA Aunque no me lo oriente el docente Lo primero que hago es estructurar el documento Que es el primer punto que vimos ¿Logran ver el documento? Ok Voy a hacer un poquito más grande Entonces lo primero que hago Cuando ustedes le dejen un trabajo ¿Verdad? Común de universidad Estructúrenlo Lo primero que van a hacer es la portada Y después van poniendo los títulos Donde solo van a ir rellenando Por decir así La información correspondiente Que ya sea automático Que lo primero que tengan que hacer es la estructura Después el formato Después las citas Y después las referencias Por eso el curso se los dividí con esa secuencia Agarren un documento ¿Verdad? Aunque el profesor solo les diga Van a responder las siguientes preguntas En la guía ¿Verdad? Lo comúnmente aparece eso Y ya les dejan Eso ustedes ya saben Que va en la parte de desarrollo En la estructura De un trabajo Entonces en esta portada Por ejemplo Que yo la estructuré de esa manera ¿Verdad? ¿Qué le hace falta a esta portada Según estructura de normativa? A ver Alguien que me diga A ver si la logran ver toda Carrera Departamento Correcto ¿Eso en qué parte va? ¿En qué parte va eso? Ok, correcto Así en la parte de arriba En el encabezado Por decir así De la portada Entonces lo voy a ajustar Este logo Sí Dígame Kevin ¿No logras ver la imagen? Tampoco logra ver Ok, ok, ok Espérenme A ver, a ver, a ver Lo voy a volver a Hacer el procedimiento No se preocupen Que aquí vamos a Vamos a ver, vamos a ver Ahora ¿Qué más no logra ver El documento que estoy compartiendo Si es que el No, eso no importa Que sea computadora O teléfono Igual Bueno, probar Pues, probar Con el teléfono Ok Dale pues Ok Te vamos a esperar Alguien más no logra ver El documento La Claudia Creo que dijo Por ahí En serio A ver Pues, vamos a probar De otra manera Voy a presentar Específicamente Esa ventana Del Word Ahora, Claudia ¿Cómo, cómo? No te escuché ¿Y a vos, Kevin? ¿Qué te parece ahora? ¿Sale bien? ¿Sale bien? Bueno Hijo, Claudia ¿En qué estás conectada? No, ¿en qué estás conectada? ¿En el celular? Ah, pues, saliste Saliste y vuelve a entrar Que se iba a matantear de todo Entonces, pues, ya tenemos aquí La parte que Marcela, verdad Creo que fue la que habló Que dijo que faltaba Esa parte De la Del encabezado Ajá, ahí tenemos ya El encabezado Por ejemplo ¿Qué más falta En esa portada? Correcto Falta el título Y el número de páginas ¿Qué es? ¿Dónde va? Mélida Correcto Correcto Ok Y la página Superior derecho Así es Entonces dice que Este trabajo Trata acerca de la ley General de la educación Ese sería el título Le voy a quitar esto De los bordes Porque Los trabajos no llevan bordes De ahora en adelante Le voy a quitar los bordes Entonces Lo que le falta A la portada Efectivamente El número de páginas Que eso va en el encabezado Recordemos Doble clic Encima del encabezado Ahora las páginas Se numeran A partir de la portada Selecciono Número de página Principio de la página Número de página Principio de la página Verdad Derecho Y el titulillo Verdad Que lo insertamos ¿Con qué lo insertamos El titulillo en Word? Con cuadro de texto Correcto ¿Quién habló ahí? Ok Ok Así es Estefany Correcto Entonces agregamos Verdad Insert En inicio Verdad Insertamos Cuadro de texto Lo vamos a poner aquí Titulillo Ley General De educación Entonces ahora Vamos a mover Nuestro cuadro Verdad A la misma altura De el número Del número De la página De la página Voy a poner El formato Le quitamos El contorno Verdad Verificamos Que tenga El tipo De la letra Que corresponde Igual al documento Verdad Taino Roman 12 Lo largo Un poco Y ahí pues Ya tengo yo Mi titulillo Va a ser un poquito Más para la derecha Lo podemos poner En cursiva Verdad Eso no lo dice El formato Pero ahí está Verdad Vamos a ver Este encabezado Cuanto mide Está muy arriba Puede ser Más para Ok Perfecto Entonces ahí ya tenemos La parte de la portada Verdad Que no se les olvide Titulillo Número de página Que sea lo primero Que hagan Verdad La portada Tiene los elementos Del encabezado Logotipo Carrera En este caso El componente Verdad Que es política De marco El tema De lo que aborda El trabajo Los integrantes El docente Verdad Aquí La fecha En que se va a hacer O se va a entregar Y falta el lema De la universidad Eso vamos a poner Entre comillas Verdad A la libertad Por la universidad Ok Entonces ya tenemos Paso número uno La portada Entonces Ahora vamos a verificar La estructura Del documento Sí 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 De psicopedagogía No Ya no se llama Así Sí Si se llamaba Pedagogía Y psicología Mérida Mérida Ahora es psicopedagogía O sea Junto Pues es una sola palabra Correcto En tu caso Sería Departamento Psicopedagogía Carrera De psicopedagogía En la parte De abajo De la carrera Entonces El documento En blanco Verdad Ustedes Van poniendo La estructura Este título Está bien Ahí Tiene la parte De las normativas A ver Kevin Baja Ok Correcto Vamos con el índice Vamos a ver Sí 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 Claro que sí Ahorita Kevin Lo dijo Falsa portada Pero Ok Pero Eso de la falsa portada Es estructura De protocolo Acuérdense Este es un trabajo Como que le dejen El trabajo En la universidad Entonces Si vamos a poner Índice Segundo De la estructura Índice Falsa portada Es para protocolos De investigación Este es un trabajo Común De una guía Que les dejen En clase Entonces Vamos a poner Índice Aquí verdad Como segundo elemento Cómo hacemos El índice Nos vamos a referencia Correcto Seleccionamos Tabla de contenido Verdad Vamos a aceptar Cambiamos contenido Por índice Este es el paso a paso Que ustedes van a seguir De ahora en adelante En sus trabajos De la universidad Por favor Aunque no El maestro Se los pida Aunque el maestro No se los pida Que sus trabajos Vayan con toda Esta estructura O sea Tenemos el índice Ahora lo único Que vamos a hacer Es A ver A ver Voy a hacer Preguntas directas A ver Rosa ¿Qué hacemos ahora? Que hemos agregado La tabla de contenido Está por ahí O es penosa A ver Quiero ver Bueno Es que no sé Si todos estuvieron En esa clase También A ver Pues Stephanie Ya activate El micrófono ¿Qué hacemos? Ajá 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 Correcto Correcto Así eh Entonces ¿En qué parte De todo esto Que tengo aquí arriba En Word Es que yo le asigno Eso A los títulos Ajá Ajá Correcto Ahora Fíjense bien Eh No todos Los documentos En Word Ya traen Por defecto Esto de los estilos Uno Dos ¿Verdad? Hay unos Que hay que activarlos Ustedes se fijan En todo caso ¿Verdad? Que sus computadoras Si no lo tienen Ustedes lo tienen que agregar Por ejemplo Aquí verdad Uno crea un estilo Y ahí tiene que Seleccionar Un estilo Si no está El estilo Que corresponde Al título Uno Ustedes tendrían Que agregarlo Pero eso En caso Que ustedes Se fijen Porque pasó Me pasó Con un grupo Se estaban Se estaban Matando Los pobres Buscando Yo le dije Aquí está el video Pero ellos No encontraban En realidad Esa parte Que decía Título Uno Y es que Hay algunos Word ¿Verdad? Que por defecto No lo traen Y hay que activarlo Entonces Ustedes solo se van Aquí ¿Verdad? Esta partecita De esa flechita Entre las tres Que están ahí La última Y crea Un estilo Yo lo tengo Verdad Ya ahí Activado Pero en todo caso Pues solo tendrían Que Dar ahí Verdad Estilo Número Uno Y agregarlo Nada más Eso en caso De que no aparezca Por defecto Pero a mí Me aparece Por defecto ¿Verdad? O aplican Igual Este Bueno Ahí se fijan Verdad Ustedes En todo caso Si no les aparece Pues solo Lo agregan O sea Vamos agregando Los títulos Verdad Que corresponden Al índice Selecciono El título Título Uno Selecciono Siguiente Título Verdad Título Uno Después Ese formato De los títulos Ustedes Lo reparan Ustedes Se fijan Esta es la estructura De un trabajo Normal De universidad Título Uno Y en Estructura Pues lo único Que faltaría Después De conclusión Sería Las referencias Bibliográficas Entonces voy a agregar Aquí Agrega el título De referencia El formato Después lo aplicamos Bibliográficas Aquí Aquí vamos a dar La introducción A ese tema De las referencias Selecciono Título Uno Entonces ahora Que ustedes En el documento En blanco Igual Como les decía Pueden dejar Los títulos Ahí en el documento Después Solo para ir Rellenando Seleccionan Su tabla Le dan Actualizar Tabla Y listo Entonces aquí El formato De estos nombres Que aparecen aquí Si es en mayúsculo Es en minúscula Van a aparecer Igual a como Lo tengamos En el título Entonces Es correcto Tener el título En mayúscula A ver Pregunto Melida Que dice La norma Apa Correcto Muy bien Ya no se usa Mayúscula Primera letra Es mayúscula El resto Es minúscula Exactamente El mismo Tamaño De la letra Que en todo El documento ¿Verdad? 12 Correcto Ahora que ya Tenemos aplicado ¿Verdad? Esto se va A modificar Cuando ustedes Le asignen El estilo Título 1 Se va a modificar ¿Verdad? Solo lo vuelven A su Formato normal ¿Verdad? Tener Roman 12 En negra ¿Verdad? Entonces ¿Cómo modifican? En caso de que Ya lo tengan De mayúsculas Solo se van Aquí ¿Verdad? Esta opción Que aparece ahí En el campo Fuente Dice cambiar Mayúsculas Y minúsculas Seleccionan ¿Verdad? Y le dan Tipo oración Ese tipo En Word Así se le conoce Como tipo oración Primera letra Y mayúscula Y el resto Y el resto En minúsculas Entonces Solo regresan ¿Verdad? A su Normal a su Este documento No tiene Obviamente El formato Entonces Lo vamos a aplicar Eso es lo que Precisamente Quiero que ustedes Visualicen En el siguiente Ejercicio Entonces Aquí ya tenemos Esa parte ¿Verdad? Repito Cuando ustedes Asignen El estilo A estos Encabezados Se va a modificar Y ustedes Solo lo Vuelven a poner En su formato Normal Aquí en objetivos ¿Verdad? Nos falta agregar Esto a título 2 Seleccionamos Título 2 Seleccionamos Título 2 Entonces Ahora vamos a averiguar Si hay otro apartado Con nivel Número 2 En título Y subtítulo Aquí desarrollo No pues Ya tenemos Las preguntas Que hay que Responder En todo caso Ahí no tenemos Nivel 2 Solo la parte Del desarrollo Aquí tampoco Y en las referencias Tampoco Entonces Ya hemos terminado Nosotros Con la parte Del índice Yo les sugiero Que sea lo primero Que haga ¿Verdad? Una vez que ustedes Han hecho El documento Solo pongan El título ¿Verdad? Aquí introducción Después Objetivo Hacen el índice Y después Solo van rellenando Los campos Eso para que Ya les quede El documento Con la estructura Y el formato De índice Adecuado Por correspondiente Si 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 Como el texto Si Es que título Título 1 Corresponde A nivel 1 Título 2 Corresponde A nivel 2 Título 3 Corresponde Si Como título Aquí dentro De estos títulos Que están aquí Ajá Ya te entendí Si Si Cuando yo Sombreo Introducción Y yo le doy Título 1 Se pone El formato Que está acá Que esto Aparece letras Celestes Así Como mayúsculas Pero después Yo lo tengo Que regresar Al Formato De los títulos De subtítulos Ya Esto solo es Para que Aparezca esta flechita Si ustedes Se fijan Ahí Voy a hacerlo Más grande Ya te entendí Este Marcela Marcela Efectivamente Si yo Por ejemplo Sombreo Verdad Aquí Introducción Y le doy Acá En título 1 Se pone Así En celeste Y se me va Hacia la izquierda Entonces Eso yo tengo Que regresarlo El formato De norma APA De De títulos Y subtítulos No sé Si era Esa tu pregunta En realidad Creo que Eso entendí Verdad Exactamente Eso solo es Para que El índice Me lo reconozca La tabla De contenidos Me reconozca Que yo voy A agregar Esta introducción Ahí A la tabla De contenidos Solo es Para que Me lo reconozca Pero yo Después Modifico El formato Le pongo El formato Que Corresponde A APA De títulos Y subtítulos Ese procedimiento De aquí De estilos Es solo Para que La tabla De contenidos Me lo reconozca Pero después Como les digo Tienen que Regresarlo A su formato Normal Por eso es Que lo primero Que hagan Sea el índice Para no Tener que estar Obviamente A cada rato Haciendo el procedimiento De regresar A su formato Normal Si yo no le aplico El estilo De título Uno A ese título No se me va a agregar Al índice Por eso es que Hay que hacer El procedimiento Primero de agregarlo Y después Devolver A su formato De norma APA Ok Entonces aquí Por ejemplo Este objetivo Yo no le he devuelto El formato Que necesita Por eso me aparece Diferente Introducción A introducción Yo ya le puse El formato De títulos Verdad Que se sugiere Entonces Objetivo Me aparece Diferente Pero ya lo agregue Si ustedes se fijan Aquí Objetivo Ya lo agregue Como título Uno General Como dos Específico Como dos Y tengo que regresarle Su formato De norma APA Porque si no Me va a quedar Con el formato Que aparece En título Uno Que no es El adecuado Verdad Lo regreso Objetivo Centrado Verdad En tipo Oración Negrita Primera letra En mayúscula El resto En minúscula Tiny Roman Dos Igual Tengo que hacer Ese procedimiento Porque Cuando yo Le asigno A la tabla De contenido El título Se cambia El formato Y tengo que Devolverlo A su formato Pues que Por eso Que sea Lo primero Que hagan En la estructura Del trabajo Para que no Tenga que estarlo Cambiando Ya después Otra vez Y otra vez Que ya les quede Pues Con el formato Que Ok Aquí ya tengo El objetivo Tendría que Modificar Ahora otra vez El desarrollo Verdad Lo mando En medio Y por acción Pues en este caso Lo tenía mal Verdad El documento Y ahí está Y ahora Pues solo me faltaría Aparte De las conclusiones Y las referencias Bibliográficas Selecciono Verdad Los centros Le aplico El formato 12 Tipo oración Negrita En letra negra Y ya pues Me quedaría Ahí Ahora solo faltaría Esto de las referencias Curios Curiosamente Por eso Cuando Cuando ustedes Hagan trabajo Pues se dividen Esas partes Para que no Uno no tenga Que estar Haciendo Todo Aunque es importante Practicar En realidad Pues sirve Para la práctica Y a uno La va adquiriendo En el camino Es bonito Y ahí En cuanto uno Va haciendo Su trabajo Ya el cerebro Le va diciendo Como era Aplicando La normativa Entonces Ahí básicamente Ya tendríamos Verdad El índice Listo Con la parte De Los títulos Y subtítulos En base A sus niveles Ya Entonces Ahora Vamos a la Parte de la estructura En un trabajo Pues básicamente Va a Portada Índice Introducción Objetivos Desarrollo Conclusiones Y referencias Bibliográficas Es sumamente Interesante Que agreguen Citas Obviamente Verdad Sus trabajos Porque eso Les da El sustento Científico Entonces Vamos a agregar Aquí Bueno Vamos a asegurarnos Que el documento Tenga El tipo De la letra Vamos a seleccionar Verdad Todo el documento Esto en caso De que ya Lo tengan hecho Pero si Ustedes El trabajo Lo van a hacer Desde cero Pues ya Le dicen A Word Cuál es el tipo De letra Con el que Ustedes Van a trabajar Y listo Entonces Vamos a comenzar A aplicarle Por ejemplo A esta parte De la introducción El formato De norma App Entonces En este texto Que tendría Que aplicar yo A ver Según la normativa Bueno Ya le puse El tipo De letra Tamaño 12 Que le falta Junto Un solo Párrafo Ese era el resumen En el que Iban Un solo Párrafo Pero ustedes Perfectamente Si lo quieren Hacer así Pues no hay Ningún problema Ajá Ok Ya está La sangría Correcto Ya está Alineado A la izquierda Vamos a verificar El interlineado ¿Verdad? 2.0 Ya lo tiene ¿Qué le falta? Sangría Correcto ¿A dónde va La sangría? Primera línea De cada párrafo Exactamente Selecciono ¿Verdad? Configuración 1.2 Correcto Le borramos 5 a 7 Y listo ¿Verdad? Correcto Obviamente Ustedes saben Que la introducción ¿Verdad? Aunque el docente No la pide En su estructura Ahí básicamente Van a hablar Acerca del contenido Que trata Pues el tema Que van a abordar ¿Verdad? En este caso ¿Verdad? La ley general De la educación Van a hablar El concepto De ley Cuando se fundó La ley De qué trata La ley Objetivo Finalidad Requisitos Que se yo Ya está en la parte Introductoria Cuando ustedes Hagan esa búsqueda ¿Sí? Sí, no Tranquila ¿Sí? En negrita No, no Yo no lo pongo En negrita No lo pondría En negrita Lo quitaría Ese trabajo Pues ya estaba así Yo lo quitaría No, no habla De eso La normativa En la portada Solo habla De la estructura De la portada Sería por cuestión De De Que visualmente Sea Atractivo Adecuado Yo se las quitaría Yo no le pondría Negrita Al trabajo Del todo Incluso este Que dice aquí Trabajo Tiene un subrayado Yo igual Se lo quitaría Lo dejaría Sin subrayado Sin negrita Eso Eso la normativa No lo aborda En la portada Solo aborda La parte De la estructura No dice Si va Negrita Si no Va Negrita Pero yo En lo personal Se lo quitaría No No Trabajaría Con negrita En ninguno De todo esto Pues se lo quito Excelente Si porque Hay incluso Hay gente Que en su portada Pues le ponen Marcos Aquí A los temas O contorno Pues Para No sé Resaltar Su tema Monográfico Lo que sea Si eso Ya iría Pues A petición Propia Que uno Lo quiera Dejar De esa manera En lo personal Pues con que Lleve la estructura Todos los elementos De la estructura Y ya Obviamente Al igual Al momento De imprimir Si uno Lo pone En negrita Pues va a Resaltar Esa parte O igual Si lo entre En digital Pero yo Me aseguraría Que lleve La estructura De la portada Todos los elementos El tipo De letra El tamaño Y haga Cuestión De su rayado Cursiva Negrita Eso Lo dejaría De elección De cada quien Si 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 2.0 2.0 Si Así Seguido No Si El interluneado Y esa parte De formato En los textos Principales Ya hablamos Introducción Toda esa parte Ya central Del documento De hecho La tabla De contenido Pues uno No la va a modificar Lo hace solo Aplica el formato Que 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 Pues Exactamente Ya está Predeterminado Así es No No modificaría Nada Exactamente Así es Ahí no No modificaríamos Nada más Quiero ver No sé Quien se acaba De agregar Aquí se lee Ok Entonces Bueno En lo personal Yo trabajo Con Tiny Roman 12 Verdad Ustedes Si es Arial Ya saben Que el tipo Del tamaño De letra 11 Y así Sucesivamente Aquí pues Igual Modificaría El tipo De la letra Porque está En otra Etcétera Objetivo Verdad Siempre Siempre Van En sus Trabajos De clases Entre General Y específico Ya saben Que los específicos Se desglosan De su objetivo General Aquí vamos En el objetivo General Vamos a hablar De características Objetivos Y fines Son tres elementos Entonces Sus objetivos Específicos Van a ir Desglosados En esos tres elementos Uno Característica Objetivos Tres fines Esa es la secuencia De lógica Verdad Que los objetivos Deberían De llevar Desglosado Entre específico Y Y el general Exactamente Así es Entonces aquí Igual Le voy a poner A todo el documento Verdad Lo selecciono Todo El tipo De letra De tiny Rom Eso El objetivo Aplica Igual Para sus Trabajos De investigación Los específicos Se desglosan De su objetivo General Entonces en el general Ustedes tienen que Describir Todos los elementos Que van A abordar O los resultados Que van a generar En su trabajo En su protocolo En su Monografía Y después Los específicos Verdad Desglosados Primer punto El primer elemento Del general Después el segundo Después el tercero Y por qué Se desglosan Así Porque en sus Resultados Van a reflejar Los resultados De cada uno De los objetivos Específicos Entonces ya le hemos Aplicado Verdad El tipo de letra Tiny Roman 12 A todo el documento Ustedes lo pueden Seleccionar Todo Ya le aplican El mismo tipo De letra Entonces Estos elementos Que están aquí Verdad Corresponden A la parte De la guía Por ejemplo La profesora Aquí puso Elabore un mapa Conceptual Sobre los fines Y objetivos De la educación Que esto Verdad Que está acá Este lo vamos A alinear A la izquierda Como norma APA lo pide Recuerden Que ya no se Trabaja con Número Verdad Uno Tal Dos Tal Si verdad Si la profesora Pone una guía Y les pone Varios incisos Yo lo que haría Es ponerlo En páginas Distintas Inciso uno Verdad El primero En una página El segundo En otra página Distinta Para que se diferencie Verdad Que ustedes Están dando Resolución A esos elementos Distintos Con la normativa Verdad De título Nivel 2 Negrita Alineado A la izquierda Mayúscula Y minúscula Entonces Mapa conceptual Sobre los fines Y objetivos De la educación La parte De la guía Verdad Que ustedes Van a responder Va dentro Del desarrollo Siempre Verdad El docente Deja Una serie De preguntas Que ustedes Van a responder No les pide Estructura Pero ustedes La hacen Y la parte De la guía Que hay que Resolver La mandan A la parte Del desarrollo Eso no se lo van A pedir A ustedes Por defecto Por decir así Pero ustedes Trabajen De esa manera Entonces Este sería Otra El inciso Número 2 De la guía Por decir así Que se va A trabajar Entonces Lo alinean A la izquierda Página Parte Mayúscula Y minúscula Negrita Tipo de letra Tamaño De la letra Etc Esto igual Verdad Estos incisos Que están aquí Esto le dan salida A esta parte Del inciso Número 2 Lo subdivido En varios La maestra Entonces igual Lo alinearía Así Al lado izquierdo Título Número 3 Si va En cursiva Acuérdense Ese sería Título Número 3 De esta parte Verdad Que es el Subtitulo Número 2 Si va En cursiva Con sangría De 1.25 En la primera Línea Vamos a aplicar Primera línea 1.25 Igual aquí Verdad Primera línea 1.25 Le di la otra 1.25 Y aquí también Este ahora Sería Verdad Inciso Número 3 Yo lo mandaría A otra página Aparte Para que se entienda Verdad Que no le está Dando salida A los elementos Que pide la guía Le pongo La cursiva A este nivel Número 3 Y le doy La sangría Verdad Para que diferencie Que este nivel Corresponde A ese número 2 Mismo aquí Verdad Le doy La sangría Y selecciono La cursiva Entonces Estos procesos Son los que ustedes Ya Una vez que lo aprendan Obviamente Verdad Les va a salir Automático No tienen que andar Buscando el folleto Verdad Ya después Este es igual Instituto Número 3 Y le pongo La sangría Entonces Ahora faltaría Aplicarle Verdad Acá Dentro De las respuestas De estos subtítulos Igual el formato De norma APA Lo vamos a hacer Después Esto ¿Por qué lo estoy Haciendo? Porque Es fijo Una confusión Que Hay docentes Yo sé Que en mi departamento Hay docentes Que en sus trabajos Piden norma APA Y los chavalos Ni siquiera saben Cómo lo van a implementar Entonces Eso Verdad Que Acuérdense Que esto Ya no va También Esto de Trabajar Con guiones Con viñetas Eso Ya no Se supone Verdad Que eso Le da Mejor Diseño Diseño Al trabajo Pero Norma APA Dice Que no Que ya no Se trabaja Con esas Viñetas Así Ni de puntito Ni de rayita Ni de letra Para eso Uno diferencia A través Del formato Entonces Ahí Pues yo Ahora tendría El formato Ese De los títulos Y subtítulos Nivel 1 2 Y 3 Porque Aquí estamos Trabajando Con nivel 3 Y ahora Voy a aplicarle Adentro del formato La parte Del interlineado Lo voy a verificar Dice 1.25 Selecciono Todo Voy a seleccionar Todo Si Dígame Dice 1 2 3 Así Por ejemplo Si en el marco Teórico Le están pidiendo Numeración De capítulos Los capítulos Van en romano Bueno Eso ya Dependería Porque Ustedes Tienen que Diferenciar Por ejemplo A Si Por ejemplo Ustedes pueden Poner Ventajas 1 Ventajas Y debajo De las ventajas Ustedes van a poner Letras Porque no pueden Poner Otra vez Números Porque ya lo pusieron Entonces 1 Ventajas Inciso A Inciso B Inciso C De esas Ventajas Y así Sucesivamente Que no se repita Verdad El número O el estilo De la viñeta Numérica O Romana O de letra En ambas cosas Si Entonces Yo no Trabajaría De esa Manera Ahora Sino Que le Aplicaría El formato Por ejemplo Si aquí Yo tengo Reflexionar Verdad Que este Es nivel 2 Y después Tengo Ventajas Nivel 3 Y después Debajo De ventajas Hay nivel 4 Yo le pondría El formato Nivel 4 No le pondría Letras Ya Ni letras Ni números Ni nada Se sobreentiende Con la normativa Que eso va Debajo De ventajas Y después Voy a hablar De desventajas Y le aplico Formato De título 3 Debajo De desventajas Formato Título 4 Por eso Es que ya Se eliminó Esa parte Es un poco Tedioso Porque estamos Acotumbrados A trabajar De esa Manera Ya Pero esa es la parte Que hay que romper Porque hay que cumplir Con la normativa Y yo les aseguro Que esos documentos Cuando el profesor Los ve Ellos ya saben Que no se tiene Que trabajar De esa manera Entonces aquí Parte de actualización Ir implementando Esa parte De los De los niveles Exactamente Del formato De los niveles Entonces Ventaja Si es título 3 Le pongo El formato De título 3 Le diría En cursiva Si es título 4 Debajo De ventaja Le pongo El formato De título 4 Y ya se Sobreentiende Que esos son Elementos De las Ventajas Ya eliminaría El documento Eso de letras Y no Correcto Eso es importante Que lo practiquen Verdad Sin práctica Viviremos Atados aún A reglas Antiguas De trabajar Entonces aquí Por ejemplo Yo tengo Verdad Vamos a hacer El ejemplo Ese Aquí tengo Nivel 2 Verdad Tiene El formato De nivel 2 Que dice Y se lo voy a poner Aquí en la diapositiva Para que lo vean Esa parte Es muy importante Que ustedes Estén claros Verdad Porque Ya los documentos No los vamos a trabajar Así con números Y letras Entonces Espérenme Le voy a poner La diapositiva De esa parte De los títulos A ver Quiero ver Por acá La tengo Entonces Vamos a aplicar Eso De los elementos Que están Haciendo mención Aquí está Entonces dice Nivel 1 Verdad Que en todo caso Aquí en el trabajo Sería la parte Del desarrollo Verdad El título Desarrollo Nivel 1 Aquí tengo Nivel 2 Que corresponde A un subtítulo De Del desarrollo Verdad Nivel 2 Entonces Ese nivel 2 Yo vengo Y cercioro Verdad Que Tenga el formato Que en todo caso Dice nivel 2 Va Alineado a la izquierda Negrita Cada palabra Iniciando en mayúscula Entonces verifico Verdad Negrita Alineado a la izquierda Cada palabra Iniciando Esta palabra Reflexionar En todo caso Verdad Esto H Está mal aquí Iniciando con letra mayor Tipo oración Entonces lo tienen Y aquí estoy hablando Verdad Este es un título 3 De este nivel 2 Y ya le aplico Yo el formato Verdad En todo caso Título 3 Dice Alineado a la izquierda Vamos a verificar Alineado a la izquierda Correcto A ver Negrita Cursiva Y cada palabra Iniciando en mayúscula Entonces esto No lleva sangría Alineado a la izquierda Negrita Cursiva Entonces aquí Verdad Con el formato Se sobreentiende Que esta parte De acá Es de este subtítulo Igual Si lo van a poner De esa manera Como ustedes Porque yo perfectamente Podría poner aquí Verdad Número 2 Por ejemplo Porque ese inciso 2 Y aquí A Porque ese es un elemento Del 2 Este es un elemento Del El segundo elemento Del 2 Voy a poner B Pero ya Ese formato No se trabaja Actualmente Entonces ahí Que vamos a ponerle El formato Que corresponde Verdad Nivel 3 Ahí ya lo tenemos Entonces nivel 3 Alineado a la izquierda En negrita Cursiva Y la primera palabra Iniciando en mayúscula Entonces ahí Creo que abordaríamos Esa parte Ya este texto Verdad Que va dentro De ese nivel 3 Seguiría con la sangría Alive De la primera línea Verdad Interlineado Número 2.0 Y el tipo de letra Tiny Roman 2 Y así igual Le pondría este Verdad Que también sería Debajo de ese nivel 3 La sangría alineado Verdad De la primera línea Tiny Roman 12 Y el interlineado 2.0 Y así a cada elemento Este miren Nivel 3 Que también sería El tercer elemento De este Subtítulo Número 2 Verdad Le voy a quitar el 2 Entonces igual Le aplico el formato Verdad Alineado a la izquierda En cursiva Negrita Verdad Exactamente Aquí Verdad Según Correcto Correcto Así es Entonces aquí Si yo voy a poner Ahora Fíjense bien Debajo de este Algún otro nivel Ya ahí aplicaría El formato De nivel 4 Porque ese ya sería Nivel 4 Que corresponde A este nivel 3 Verdad Y ya yo dejo De utilizar Esas letras Y esos números Entonces Dice nivel 4 Alineado a la izquierda Negrita Cada palabra Iniciando en mayúscula Y sangría De 1.27 Y hasta nivel 4 Fíjense bien Es que se aplica La sangría Entonces ahí Ya se sobreentendería Por ejemplo Aquí dice El estudiante Es el verdadero Artífice En interacción Con sus maestras Y si voy a hablar Por ejemplo De entornos virtuales Un ejemplo De aprendizaje Que esto Correspondería Verdad A este Que está acá No le aplicaría La sangría Dice el formato Que va en sangría Alineado a la izquierda Negrita Exactamente Ahí entonces Sangría Alineado a la izquierda En negrita No va en cursiva Este No dice cursiva El formato De nivel 4 Entonces Ahí si ustedes Se fijan Ya manejando El contenido Este es nivel 2 Este es nivel 3 Y este es nivel 4 Que es lo mismo Que en el formato De APA anterior Se trabajaba De esta manera Por ejemplo Tengo 2 Aquí tengo 2.1 Y aquí sería 2.1.1 Así se trabajaba Anteriormente Verdad Los niveles Para diferenciar Que estos van Debajo De ese título Y de ese subtítulo Pero ahora Ya no se trabaja De esa manera Entonces Sería que Irles aplicando El paso a paso Este formato De títulos Y subtítulos De niveles Uno se lo tiene Que manejar Pero eso Ustedes lo van Adquiriendo Con la práctica Eso yo se los aseguro Ya Vomitamos Esa parte De las letras Y de los Y de los números Entonces Aquí Textos principales Interlineado 2.0 ¿Verdad? Primera sangría De la primera línea Tamaño Formato Entonces Les va saliendo A ustedes De manera automática Voy a borrar Porque era ejemplo Entonces Este nivel 3 Que corresponde A este nivel 2 Y así sucesivamente Entonces Ustedes Lograrán ver Efectivamente La diferencia Entre los niveles Es obviamente Solo el que lo maneja Va a saber Que esto Corresponde a este Y que este Que está abajo Corresponde a este Y así sucesivamente Por favor Se los dejaría De práctica Esa parte Porque es muy Importante Que ustedes La manejen Incluso En artículos Científicos Van a ver Que ahora Con norma APA 7 Van a ir Estructurados De esa manera Muy bien Muy bien Entonces voy a seguir Aplicando Aquí Esta parte Del formato Para que ustedes Vean Que una vez Que han terminado El trabajo Tienen que Obviamente Aplicarle El formato Entonces Primera línea Del texto Principal Sangría Taño Roman 12 Y asegurándose Del interlineado Obviamente Si el interlineado Usted ya se lo ha aplicado A todo el documento No van a tener Que estar verificando Que lo tenga O que no lo tenga Entonces Aquí ya Solo para terminar El trabajo Me faltaría Verificar En lo que resta Del documento Aquí aplico La sangría En donde ustedes Se fijan Esto prácticamente Se vuelve Automático Que es tedioso Estarlo aplicando Si es tedioso ¿Verdad? Porque en realidad Hay que estar Le dando Acá El formato A cada uno De los textos Como lo piden Pero pues Obviamente Después Es bello Leer un documento Que tenga Todos los elementos De la normativa Eso Se los aseguro Sobremanera Voy a seleccionar Este texto Ya Hasta por defecto Uno Cuando revisa Los trabajos Y mira Que Que lleva La normativa Y uno De manera automática Verifica Que la persona Le ha dedicado Un nivel de calidad A su documento Ya llevan Una ventaja De puntaje Ahí Si ustedes Entregan Este trabajo De esa manera De esa manera Se los aseguro Entonces Aquí igual Interlineado Lo tiene Otra pregunta Aparte Y aquí abordamos Otra parte Del desarrollo Lo pongo Aparte Le aplico Hola Este es título Título 2 Del desarrollo En negrita Es una pregunta Alineado A la izquierda En negrita Tamaño 12 Tamaño Roman Etc Este es un texto Principal Del título Número 2 Le aplicaría La sangría Interlineado 2.0 Correcto Entonces ahí Tenemos estructura Formato De la parte Del desarrollo Subo las conclusiones Y solo me faltaría Ese es nivel 1 Verdad Conclusiones Es nivel 1 Solo me faltaría Aplicarle Esta Al texto principal De las conclusiones El formato El mismo formato Que estaba aplicando En el texto principal Anteriormente Que estén Interlineado 2.0 Tamaño Roman 12 Y listo Entonces aquí Básicamente Ya este trabajo Voy a quitar esto Tendría Verdad La parte De los elementos De la norma Vuelvo y repito Aunque el maestro Solo les ponga Las preguntas Por favor Ustedes Entren Un trabajo Con todos Esos pasos De estructura Y formato Entonces ahora Si no hay duda Pues entraríamos Aquí De manera Introductoria A la parte De las referencias Bibliográficas Que es el contenido Verdad Que seguiría En la parte Del curso Vamos a buscar Una cita Para que repasemos La parte De la cita Y para que Ya introducamos Esta parte De las referencias Entonces aquí El documento Pues básicamente Ya tendría El formato De la norma Entonces cuando Ustedes les dice El maestro A ver Me le aplican Las normas A su trabajo Porque eso pasa Yo sé Que hay unas cuantas Maestras Que exigen Que los trabajos Vayan así Ustedes ya saben Que básicamente Es ese formato O que el trabajo Tiene que estar Elaborado De esta manera Como ustedes Lo están observando Llevo a trabajo Verdad Porque primero Hay que hacer Estructura Rellenar La parte Del trabajo Y después Aplicarle El formato Pero si ustedes Ya lo aplican Desde un principio Todo lo que Vayan haciendo Ya va a llevar El formato Tal cual Ustedes Lo han definido Entonces Vamos por ejemplo A agregar Aquí en introducción Una cita Bibliográfica Verdad Para que repasemos Ahora la parte De la cita Bibliográfica Entonces Voy a buscar Aquí en internet Verdad Algo que diga Sobre ley general De la educación Entonces Ustedes recuerden Que una cita Verdad Es de carácter Científico Cuando cumple Con todos los elementos Del documento Verdad Que ustedes Están Extrayendo Una información Cumple con Todos los elementos Apedido O los datos Del autor Verdad El año El título País Ciudad Si tiene editorial Pues perfecto Si tiene número Doy Pues perfecto Y el url De donde De la base De datos De donde Se esté extrayendo Por ejemplo Agarro Aquí Este documento Que está acá Entonces Cuando usted Hace una búsqueda Bibliográfica Lo primero Que van a ver Es que el documento Tenga Todos los datos Que pide Verdad Un documento Científico Entonces Por ejemplo Esta es una institución Verdad Sistema de información De tendencias educativas Es válida Es válida Esa cita Pregunto Ah chicos Puedo citar Ese documento Si o no Este documento Que está acá Por ejemplo Dice Sistema de Información De tendencias educativas Citeal Es válido Que yo Haga una cita De este documento Si o no Por qué Por qué Muy bien Marcela ¿Vos qué piensas? ¿Se puede o no Se puede? ¿Cumple o no Cumple el documento? Después va Kevin Y después Stephanie Ah bueno Ah bueno Está en Word Ah Esperen 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 ¿Y cómo Melida Vio entonces? Oh Él no lo estaba Viendo Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Ahí va Entonces Ese documento Que está ahí Ese documento Que está ahí ¿Lo puedo retomar? ¿Sí o no? ¿Lo puedo citar? ¿Sí o no? Ajá ¿Dónde están los autores Ahí? ¿Quiénes son? Es una organización Entonces ¿Se puede tomar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cumple o no cumple? Claro que sí ¿Verdad? Citeal ¿Sí? Citeal Es una organización Ajá Ajá ¿Cómo sería la cita ahí? A ver Díganmela Ajá La abreviatura Exactamente Dice la cita Cita de organizaciones Correcto Si es correcto Si se puede Perfectamente Cita de organizaciones ¿Verdad? Si la organización No es reconocida Es reconocida Es reconocida Es reconocida Si es reconocida Dice Ponemos solo La abreviatura Que es citeal ¿Verdad? Si no es reconocida Se pone todo ¿Verdad? Sistema de bla 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 Entre corchete La abreviatura El año Y ya después Si la vamos a volver a citar Solo ponemos la abreviatura En realidad Yo no conocía Esta citeal Entonces lo ideal Sería poner todo ¿Verdad? Sistema de información De atendencia educativa En América Latina Entre paréntesis El año Entre corchete citeal Perdón Después del año Claro que sí Se puede retomar Y esto se hizo En el 2018 No sé yo ¿Verdad? Puedo agarrar No sé yo Vamos a agarrar Este párrafo Ahora vamos a Me van a decir Cómo se va a citar Este párrafo A ver A ver A ver Como que no se puede copiar El url Para la referencia Me habla Este Ah sí 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 Claro que sí Claro que sí Este documento Yo lo tengo que referenciar Si yo retomo una cita Pero lo que estoy viendo Es que no se puede copiar Del documento O sea Para que lo tienen seguro Está protegido Qué bandido Para que lo suben Si no lo podemos agarrar No hombre Estamos mal Ya vi Qué egoísta Vamos a ver aquí No se puede Está Vamos a buscar otro lado Porque estos madres Son bandidos Vamos a buscar otra cita Por eso Por eso que nadie Los conoce A sitiar A ver Vamos a agarrar Este estudio Este estudio Que dice Facultad de Ciencias Jurídicas Bla 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 A ver Quién es el autor Y en qué año Se hizo eso Entonces ¿Cómo lo citamos ahí? ¿Cómo citamos eso? ¿Cuándo va al principio? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ponemos al principio La cita? Ajá Correcto Al principio Menor de 40 Al final Mayor de 40 Perfecto Entonces sería Vargas ¿Verdad? Entre paréntesis 2015 Si es narrativa Según Vargas Entre paréntesis 2015 En su estudio Tal y tal cosa Aspectos jurídicos De la coordinación Bla 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 Y el texto ¿Verdad? Que nosotros Estamos extrayendo Si es textual Pues pegamos Todo tal cual ¿Verdad? Y al final La cita bibliográfica Quería entre paréntesis Vargas 2015 Exactamente ¿Ves? ¿Ves que ya le van agarrando Ustedes? Vamos a buscar otra Vamos a hacer la práctica Así al aire Vamos a ver esta No, esta no Vamos a ver Si hayamos otro documento A ver Ahí cuántos autores Tenemos ahí En ese documento Quiero ver Si logran ver Porque está bien ¿Cuántos autores Tenemos ahí? ¿Y en qué año? ¿Y dónde? ¿Tres autores? No Lean bien A ver ahí Ahí va Ahí Ajá ¿Cuántos autores hay? Seguro ¿Cómo? 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 Es uno Uno Exactamente Uno Anselmo El nombre Y Flores Andrade El apellido Correcto ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esa cita? ¿Cómo hacemos esa cita? Vamos Ajá Ajá Flores entre paréntesis 2013 ¿Verdad? Exactamente Solo hay uno Vamos a buscar uno de tres Uno de tres autores Vamos a ver si hayamos Vamos a buscar de otra cosa Esto ya Vamos a ver Quien me dice Cómo citamos Uno de tres autores Vamos a ver Aquí hay Aquí hay dos Vamos a buscar otro Ajá Ya vamos a ver eso Aquí hay No No sale Ahora vamos a ver Dos autores Vamos a ver Cita de dos autores Ya veis que la parte práctica La vamos a hacer así mejor Cita de dos autores Vamos a ver Cómo se cita eso ¿Qué falta ahí? Entre todo lo que dijiste Correcto Beltrán y Pérez Correcto Si al final ¿Cómo sería? Marcela Marcela Si al final del párrafo ¿Cómo citamos eso? No Correcto Correcto A ver No lo escuché Quebraron los dos Al mismo tiempo Kevin Correcto Todo entre paréntesis Beltrán Cuando al final Son dos autores Adán Beltrán A Pérez Coma El año Y cerramos Y cerramos paréntesis Todo Todo vería entre paréntesis Dos autores Correcto Muy bien Vamos a buscar uno de tres Muy bien Muy bien Excelente Así ya eso Tiene que quedar grabado Y automático Cuando vemos un libro Ya ustedes ya sepan Cómo es jodido Que lo van a citar Y ahí solo sería A ver Si el párrafo Que ustedes van a extraer Es de mayor o menor Y si lo van a hacer Narrativo O entre paréntesis Que son los dos tipos De cita Ah y aquí tenemos tres Aquí está la cita De tres Vamos a ver Lo voy a hacer más Ahí está Va Melida Cómo citamos ese documento Cómo hacéis Cómo hacéis Cómo hacéis Cómo estáis